Hay un virus que empezó a matar a los adultos Y ahora todo el mundo está gobernado por niños que viven muy poco tiempo Todo lo que les queda es un parque de diversiones llamado Neverland Y van a tener que sobrevivir a todos los peligros que les acechan Así que denle like al video o se quedan sin sus papás He vuelto No había habido videos porque estuve unas semanas en Colombia Y no tuve tiempo de hacerlos Pero ya volví con todo Y de ahora en adelante este canal va a volver como antes Y otros días si voy a tratar de subirles videos diarios Ya que estas semanas que no hubo videos Estuve organizando todo el canal para que siempre haya Y nunca vuelvan a faltar Así que les quería dar ese aviso Todo esto ya lo había avisado en Instagram Que si no me siguen y quieren saber más de mi vida Aquí se los voy a dejar Pero ahora vamos a hablar de The Park Esta es una película que literalmente se estrenó hace dos o tres semanas La verdad no sé dónde se estrenó porque creo que no llegó a cines Pero tiene una historia como muy peculiar Aquí nos cuentan qué pasaría si los adultos empiezan a morir de la nada O sea literalmente todos los adultos de todo el mundo se están muriendo sin ninguna razón Y las únicas personas que están quedando vivas son los niños Entonces todo el mundo y la sociedad ahora es gobernada por ellos Estos niños tienen que buscar cómo sobrevivir Y van juntando sus propios territorios O sea literalmente hay putazos de niños contra niños para ver quién tiene el mejor equipo Hay otra película que se llama The Park Pero esta es del 2003 y es una película asiática Que es muy diferente a esta Ya que la película asiática Si da miedo porque ahí una niña se muere Cierran el parque Y años después unos estudiantes se meten Y empiezan a pasar cosas sobrenaturales Así que si quieren que les traiga la otra The Park del 2003 asiática Comenten bro Tráenos la película asiática Y ahora si los dejo con The Park para ver que paso en esta historia Vimos que todos los adultos están empezando a morir de la nada Los únicos que están sobreviviendo son los niños Y todo esto lo esta causando un virus que nadie conoce Así que el mundo vale madres Y se convierte en un apocalipsis Ahora los niños de todo el mundo viven con la infección Y tienen fecha de vencimiento Ya que cuando inician la pubertad Hace que la enfermedad aparezca Y despues terminan muriendo Meses despues dos bravucones atrapan a un niño en el bosque Ellos son Ines y Bui Le intentaron quitar su mochila para conseguir suministros Y lo malo es que los terminan matando sin sentido Ya que la mochila estaba llena de juguetes Aquí Ines escucha un sonido diferente Y llega con Bui hasta un lugar nuevo El dice que no aparecía en el mapa Así que deben dejarlo de lado Y seguir buscando un genio Entonces Ines ve por los binoculares Que en la zona hay otros niños armados Que tienen mucha agua Y ellos están muriendo de hambre Así que los dos se preparan para infiltrarse en modo sigilo Y escapar de los llamados malvados azules Este grupo secuestra y decapitan A los adultos sobrevivientes En el parque abandonado Ines entra fingiendo que esté herida Y con mucha sed Así que es recibida por una niña Ella es Juan Y en ese momento se da cuenta Que está en un parque de diversiones Así que toma un poco de agua Y le da las gracias a Juan Y le cuenta que va a un pueblo llamado Derby Porque hay rumores de que hay un niño genio Que desarrolló una vacuna Así que Juan empieza a bromear con ella Y se emociona porque conoce gente nueva Pero en ese momento se descuida Ines aprovecha para quitarle el arma La apunta Y lo amenaza para que se vaya de la zona Si no se quiere morir A Juan no le da miedo Entonces Ines dispara Y se da cuenta que es un arma de juguete Así que se hace para atrás Y en ese momento Ines tiene pesadillas con un doctor Dándole inyecciones Pero despierta en el parque Mientras que Juan la estaba cuidando Al mismo tiempo Vemos que Luis se había quedado afuera Para cuidar la zona Y se despierta por el grito de dolor de Ines Y va a entrar a ayudarla Y en la noche Juan le da la cena Y las dos aprovechan para conocerse más Ella le dice que su mamá Sabía 20 idiomas Y quería enseñarle todo a ella Pero de la nada llegó la enfermedad Ines le pregunta Por qué le está ayudando Y Juan le cuenta Que necesita un equipo Para su nuevo proyecto A este lo llama Al Shifa ¿El para qué cosa de quién? Está basado en un antiguo libro persa Que permitía curar a los enfermos Así que Ines se da cuenta Que Juan puede ser la supuesta genio Pero ella le dice Que en realidad No está buscando la cura del virus Eso es imposible Está buscando reparar el parque Para que los niños del mundo No pierdan la esperanza Entonces Ines se enoja con Juan Y justo en ese momento Luis aparece atrás Y le da un putazo Ella escapa herida Y lo amenaza de muerte Mientras que Luis Le devuelve el arma a Ines Él le dice Que tienen que matar a Juan Para hacerse con el dominio del parque Así que los dos recorren todo el lugar Y descubren la marca De una mano de sangre En ese momento Juan sorprende a Luis Y acaba con él Al mismo tiempo Ines llega a una montaña rusa Pero también es emboscada Por su enemiga Horas después despierta Y Ines va a Luis Atada a una bicicleta En la que no debe de dejar De pedalear Para generar energía Juan le muestra a Ines La posibilidad de divertirse Como niños Y la avienta un tobogán de agua Cuando salen Las dos se ríen Y decían hacerlo otra vez Pero al mismo tiempo Un malvado azul Le encuentra el juguete Del niño del principio Y empiezan a seguir su rastro Ahora vemos un anuncio Sobre los cambios de la pubertad Pero hay un flashback De Ines junto con su banda Cuando debió realizar Su primer asesinato Para formar parte del equipo En el presente Luis se enoja Porque ve a Ines Jugando con Juan Y ella le dice Que le gustaría Que se convirtieran En los nuevos dueños Del mejor parque temático Del mundo También le enseña Todas las armas reales Que tienen Y salen a cuidar Toda la zona Y ahora Ines Le dice que se una A su equipo Para que Juan la libere Así que para ganar Su confianza Ines le roba un cuchillo Y le salva la vida Porque una serpiente La iba a atacar Después le dice Que no cree Que existan los malvados azules Y está segura Que se trata de cuentos Para asustar a los niños También le dice Que los otros dos miembros De su pandilla Murieron porque alcanzaron La pubertad Y en ese momento Juan le revela Que tiene un hermano menor Se llama Luca Y desde hace tiempo No aparece Así que Ines Se da cuenta Que se trata Del mismo niño Que mató Al principio De la película Y no le dice nada Ya valieron mates Horas después Ella se escabulla Para robar el arma guardada Y quiere liberar a Bui Él se enoja con ella Porque no confía en Juan Y recuerda en un flashback La vez que se conocieron Con Ines En otro flashback Ella acaba con el líder De su pandilla Para tomar el poder Y tener a Bui Bajo sus órdenes Pasa más tiempo Y Juan y Ines Siguen jugando juntas Pero más tarde Ines le prepara Un estofado de serpiente Y Juan está escribiendo En su libro Y aquí Ella le confiesa a Juan Que sabe mucho Por haber leído Porque antes pasaba Mucho tiempo en el hospital Y le dice Que nunca conoció A sus papás Así que en todo ese tiempo Estuvo leyendo Muchos libros De su previvencia Y cuando llegó el virus Ya se sentía preparada Para afrontarlo Al final Consiguen la energía necesaria Para reparar Las luces del parque No les importó Que los malvados azules Los vieran Y los juegos cobran vida Y las dos Escuchan cantar a Bui Más tarde Ines se vuelve a pelear Con él Porque no quiere Que diga nada Cerca de la muerte de Luca Juan se va a tirar Fuegos artificiales Para hacer señales A su hermano perdido Pero estas Las vieron Los malvados azules Y después Ella se da cuenta Que Luca Ya no está vivo Y se mantiene ansiosa A mejorar el parque Para que de esa forma Pueda dejar una marca En la tierra Y no ser olvidados Ines la acompaña En su dolor Y las dos Se dan la mano Muy cariñosamente Y en la noche Bui despierta a las dos Y amenaza a Ines Para que decida Entre él o Juan Ella se pone en medio Para que no se peleen Así que los tres Empiezan a forzallar Y en ese momento Juan descubre El desarmador Que le pertenecía A Luca Ella se enoja De una forma brutal Y quiere que se vayan Del parque Pero en ese momento Empieza con los síntomas Del virus Y no solo eso Los malvados azules Llegan al lugar Para llevarse el cuerpo De Juan Y capturar a los demás Ines y Bui Se esconden De uno de los malvados Intentan escapar Pero son descubiertos Y no les queda Más opción De quedar putazos Aquí Ines pierde el arma Y escapa asustada Junto a Bui Pero también Vimos que una malvada azul No le quería hacer daño Encuentro esto misterioso Muy misterioso Los dos van al bosque Ines se queda Con el diario de Juan Y se queda pensando en ella También siguen caminando Y ven el cuerpo de Luca Y esto la hace sentir Muy culpable Por lo que hicieron antes Más tarde Se estaban refugiando De la lluvia Para descansar Y Bui le dice Que están a 16 kilómetros De Derby Así que quizás Mañana lleguen Hasta el genio Pero Ines se muestra Pesimista Diciendo que en realidad No hay cura Y no hay ningún genio Que arregle esto Todo esto le recuerda A Juan Y empieza a llorar De una forma brutal Tal porque no se pudo Y no se pudo despedir De ella Por la mañana Los dos acercan A un río Y aquí Bui se enoja Y es tarto De los lamentos De Ines Así que le quita El diario de Juan Y lo arroja a Río Pero también Ines Se lanza a recuperarlo Y ella no sabe nadar Así que Bui va a rescatarla Pero él tampoco sabe flotar Por un demonio Lo que faltaba Así que al final Bui se ahoga Pero Ines lo lleva Hasta la tierra E intenta reanimarlo Parece que este bro Ya se murió Pero en ese momento Vemos un flashback Bui sufría bullying De los mayores E Ines aparece Para aconsejarle Que no se deje Aprovechar por los bravucones Y esto significó El comienzo de su amistad Así que le da ánimos Para seguir intentando Revivirlo Y Bui despierta Más tarde Él junta leña Para la fogata E Ines le cuenta Su plan para salir a cazar Los malvados azules Vimos que son adultos Ellos siguen los rastros De los dos por el bosque Y Bui ha sido utilizado Como carnada Con sus cantos Para atraerlos Y de esa forma Ines les tiene una emboscada Si Su plan falló Y no les queda otra opción Más que pelear a puño limpio Ines amenaza Con acabar con la mujer Hasta que Bui es liberado Y les roba el arma En ese momento Ella se da cuenta Que los malvados azules También tienen miedo Y decide dejarlos ir Ella empieza con dolor De garganta Y cuando estaban por irse La mujer les dice Que pueden ayudarlos Aquí Ines empieza a caer Porque ya le está dando El virus Y se desmaya De la nada Se despierta Y aparece al lado de Juan Ella le dice Que está ahí Desde hace una eternidad Y que quizás Estén muertas Y Ines se arrepiente De las cosas Que tuvo que hacer Y avienta un avión De papel Y Juan le dice Que a pesar De todos los problemas Los obstáculos Y las dificultades No debe rendirse Y seguir adelante En su camino Así que las dos Se dan un abrazo brutal Y ahora Ines si despierta De verdad En una camilla De enfermería Aquí se da cuenta Que ya perdió la voz Y entró en la pubertad En ese momento Llega el doctor Y le dice Que ahora está curada Pero a causa De su operación De emergencia Ya no tiene voz Cuando sale de la camilla Se da cuenta Que ahí están Todos los niños Y adultos Que fueron rescatados Por los malvados azules Ellos en realidad No eran ningunos malvados Y en ese lugar Reina el silencio Ya que la operación Necesaria para eliminar El virus Dejan a las personas Sin cuerdas bucales Además El doctor le dice A Ines Que deben seguir Buscando a los demás niños Antes que los verdaderos Malvados aparezcan Y después Se reencuentra con Bui Y lo abraza De una forma brutal Al final Vimos que una niña armada Escucha a Bui Tocando la guitarra Los amenaza Para quitarle la bolsa Así como ellos Hicieron al principio Con Luca Ines le entrega su bolsa Pero captura a la niña En una trampa Le quita el arma Y le ofrece Un poco de comida Para ayudarla Ahora están salvando A todos los niños posibles Y los dos entraron Al nuevo grupo Así que participan En misiones Para seguir salvando niños Y todos se reúnen En una fogata Así que si les gustó El video Y quieren ver más películas Como estas Comenten Goku le gana Así termina The Park No les voy a mentir Si me gustó la historia Pero también se me hizo Un poco lenta Y muy repetitiva La película es Clasificación C Y esto no tiene Nada de clasificación C Lo único que tendría Es que los niños Matan a niños Pero como es una película No es real bro Y también siento Que fue un poco De clickbait La miniatura Donde sale Mickey Porque literalmente Nunca lo vemos Y también esta historia Se basa que es en un parque Pero el parque Casi no llama mucho La atención Yo pensé que toda la película Iba a ser ahí Y que iba a haber Muchos personajes Y nos dimos cuenta Que esta película Tenía muy poco presupuesto Ya que casi no están Estos personajes Solo había tres principales Y los otros secundarios El final me recordó Un poco a Bird Box Que es que puedes Ya no ser adulto Pero la consecuencia Es que ya no puedes hablar Y en Bird Box Dejabas de ver A los demonios Si te volvías ciego Esa fue lo único Que me recordó Y también el capítulo De los padrinos mágicos Donde no hay adultos En todo el capítulo Y toda la sociedad Es gobernada por niños Pero bueno Les voy a tratar De traer la otra De Park Que si da miedo Y así Y gracias a todos Los que llegaron hasta aquí Si les gustó el video Dejen su like Comenten que fue Lo que más les gustó De la película Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos En el próximo video Va a ser el lunes Con Winnie Pooh Claro que sí La Créon de la Créer ¡Suscríbete al canal!